el partido revolucionario institucional ni más ni menos vino aquí a armar su show no, de verdad se pasan, chequense nada más estamos en la página de Facebook del PRI página oficial y llaman la atención dos videos uno, fíjense se los voy a poner está por acá dice este post del PRI en el PRI vamos en contra de la reforma eléctrica de Morena porque es regresiva para el país y atenta contra el bolsillo de los mexicanos ah no, no, no es cierto perdón, este no es ah no, sí, sí, sí es este, perdón, sí, una disculpa así es este, miren nada más es un foco su comercial es un foco ni más ni menos un foco esto es lo que pasaría en millones de hogares con la reforma eléctrica de Morena porque se apaga un pinche foco ese es su spot fíjense y todavía ponen una dice vamos en contra de la reforma eléctrica de Morena ojo en contra de la reforma eléctrica no a favor de energías más justos a precios más justos energías más libres no aquí se están ya quitando las máscaras están soltándose la greña y dicen vamos en contra de Morena faltan cuatro días les cebaron la pijamada por aquí hay algunos videos ya de que ya iniciaron las campañas en algunos estados aquí creen que con esta milcocha van a lograr algo pero pues no lo creo y por aquí empieza el show resulta que llegan a la Cámara de Diputados en lunes en la noche con la intención se acuerdan de que se iban a quedar a pernoctar ahí y salió un diputado del PRD con un petate y Alito Moreno con un este con su mochila así de ruedita así como como para quedarse ahí días enteros y toma la que la mesa directiva de la coordinación política les cambian la móvil y dicen no saben que que no va te quedan con las venas y vamos a ver vamos a ver nada más el discurso de Alito Moreno con respecto a este su respuesta sobre la reforma eléctrica ¿por qué nada más el delito? porque también habla Rubén Moreira como este diputado del PRI y también es el presidente de la Junta de Coordinación Política deberían manifestar cierta neutralidad pero pues bueno aquí vemos como los PRI están bien contentotes ven aquí esta diputada lanzando una carcajada aquí deben estar muy sonrientes los de aquí adelante no, no, no parece que viene un show y dice ah, se les cebó la pillamada algunos ya parece que tienen a sus abriguitos así como que nos vamos a quedar un rato con sus tenis toda la cosa ropa cómoda nada formal yo creo que esta diputada del saco rosa abajo ya traía la pijama parece ser y que le dicen se cancela la pillamada vamos a ver este fragmento porque ahora 17 minutos o sea como que 17 minutos del PRI no es no es manda diría mi abuelita ¿no? además de que parte de esta de este video tiene preguntas a modo de El Reforma de Cuadratín de de Radio Fórmula y de MBC Noticias o sea puras preguntas a modo puras preguntas incluso Alito Moreno le dijo a la de a la reportera de este de Radio Fórmula y para ampliártelo te voy a dar una entrevista mañana ah cabrón te pedí una entrevista te pedí que me contestaron una pregunta ¿no? pero pues ya saben ¿no? algo le han de haber pagado al medio y pues hay que desquitarlo bueno vamos a ver como lo dijo el presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas Compañeros amigos de los medios de comunicación muchas gracias por estar aquí bueno pero de todos ustedes ya es conocida la información de que se ha tomado una decisión en la Junta de Coordinación Política por una decisión que como ustedes saben tiene mayoría en la decisión del grupo parlamentario de Morena con sus aliados y bueno el PRI como siempre responsable comprometido está aquí presente en la Cámara de Diputados aquí estábamos para dar como siempre nuestra posición nuestra posición clara de ir en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que se había presentado y bueno aquí estamos las y dos legisladores queremos aprovechar y agradecerle a todos ustedes para decirle a estos miles y millones de mexicanos que están ahí que aquí está el PRI aquí estuvo el PRI presente con sus diputadas y sus diputados para defender verdaderamente lo que le conviene a nuestro país el PRI siempre lo ha dicho nosotros estamos a favor de las energías líneas a favor del medio ambiente a favor de la competitividad a favor de que se respete la constitución a favor de que se respete la ley y el cumplimiento del marco jurídico normativo que tiene que respetar siempre todos y cada uno de los ciudadanos de este país garantizar certeza y certidumbre aquí estamos y por ello hacemos este pronunciamiento con ustedes de que aquí vamos a estar de que ahora le pedirá al coordinador nada más que comparta con claridad como ustedes ya lo saben en los medios que está convocado para el día domingo aquí estaremos el día domingo y aquí estaremos las y las legisladoras del PRI para votar en contra de esa iniciativa que no le conviene a este país aquí vamos a estar los legisladores y el PRI va a cumplir siempre venga va por México y vamos juntos pues aquí amigos y amigos Alito Moreno pues más bien está enojado porque le cancelaron la pijamada y no es para menos porque pues ya iban todos preparados y ya antes de avanzar la pijamada la pijamada ¡Gracias!